¿Qué es la economía argentina? Una de las claves para la economía argentina y cómo sigue el futuro económico pasa por la situación energética, que se ha vuelto deficitaria, el gobierno pierde muchos dólares por año para importar energía, este año no ha sido de la excepción, tal vez no con la magnitud que se esperaba por la recesión, entonces el déficit no fue mucho más grande, pero al mismo tiempo también las miradas están puestas en la nueva ley de hidrocarburos y en la actuación de YPF. Vamos a hablar un poquito más de YPF, del balance que acaba de dar a conocer la compañía y que es muy bueno, por lo menos en apariencia. Está con nosotros Emilio Apud, ex secretario de Energía. Emilio, como siempre un gusto, ¿cómo anda? Está el Pablo, ¿cómo va? Bien, gracias. Pudo ver algunos datos, aunque sean preliminares, del balance del tercer trimestre de YPF, porque yo hoy comentaba que los argentinos somos muy pendulares, no tenemos una empresa como Aerolíneas Argentinas, que pierde cerca de mil millones de dólares por año, pero también una empresa estatal como YPF que aparentemente está ganando cada vez más plata, y todo ha manejado por el mismo estado. Hay que analizar bien el balance, yo no lo vi en detalle, pero hay que ver cuál es la situación del tercer trimestre del año 2013. Me parece que fue un año que no era muy representativo, no hay un trimestre muy representativo por algunas adquisiciones que hizo la empresa, pero de todos modos es muy positivo que hayan aumentado los ingresos, fundamentalmente por el aumento de los precios, y que tenga una cierta rentabilidad la empresa. Ha hecho inversiones, quiere decir que está reinvirtiendo parte de las utilidades, han hecho más perforaciones, ha aumentado sensiblemente la producción de crudo, del orden del 4 o 5%, pero mucho más la del gas, que superó el 20%. Lo que a mí siempre me queda un poco en duda es por qué es la única empresa que le resulta rentable hacer inversiones y trabajar en el sector hidrocarburífero como lo está haciendo YPF. Hay más de 40 empresas, el negocio se concentra en 4 o 5, pero ninguna está haciendo esas inversiones. Es más, a pesar de los incrementos de producción que tiene YPF, se nota que la caída en la producción de todo el país es todavía significativa. YPF participa aproximadamente con un 40% en el upstream, o sea, en la parte de producción, y tiene casi, yo diría, un oligopolio grande en la venta, o sea, en el downstream tiene 56% aproximadamente. Entonces, lo que hay que buscar es cuáles son las causas por qué una empresa con el 51% de participación del Estado se mete en estos negocios y según los balances le da bien y las otras no. Pero bueno. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál sería el motivo? ¿Que YPF tiene más confianza en el país que las otras? ¿Que tiene alguna ventaja en relación a las demás? ¿Por qué YPF se invierte y se produce más y el resto menos? Yo creo que tiene facilidades, tiene algunos aportes que no las tienen las otras empresas, y usted sabe bien que la mayoría de las empresas son de capitales privados y cotizan en bolsa, algunas tienen también participación estatal, y antes de tomar una decisión miran todos los parámetros, sobre todo los que hacen el riesgo al país y en función de eso toman esas decisiones. YPF evidentemente salta ese paso, digamos, de factibilidad, yo diría, financiera, política, económica, y creo que se siente un poco más libre de arriesgar ese dinero. ¿La empresa está en condiciones a punto de mantener un nivel importante de rentabilidad y creciente? ¿O depende demasiado de lo que pase con la política en relación al precio de las naftas, por ejemplo? Está muy vinculado al precio de las naftas, casi todo el ingreso, digamos, es por la venta de gas y de líquidos. El líquido ha tenido un aumento de arriba del 60%, porque es una combinación de la inflación del orden del 40%, más la devaluación que ha habido de la divisa del dólar, porque los costos para producir las naftas a partir del crudo es unos 80 y pico de dólares al cambio oficial, entonces si el cambio oficial crece, eso también se traslada casi un 80% a los costos, ¿no? Entonces, yo creo que YPF tiene menos condicionantes, digamos, y además tiene la orden, yo diría, de su accionista principal, que es el Estado Nacional, con el 51%, de sacar a toda costa más petróleo y más gas, porque cada barril que se produce de más o cada metro cúbico de gas que se produce significa menos dólares, ¿no? Que escasean muchísimo, como usted sabe, para importar, ¿no? Estamos importando del orden de los 12.000 millones de dólares entre gas y derivados del petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, está urgido YPF, por mandato de su accionista principal, a trabajar a lo mejor en cosas que no son convenientes para otras empresas. Bueno, y la última, la ley de hidrocarburos debería todavía expandir más la operación de YPF. Es decir, cuando, dentro de un par de años, cuando miremos el mapa energético de la Argentina, ¿YPF va a tener una preponderancia aún mayor que la que tiene actualmente por las nuevas inversiones que va a ser en Vaca Muerta y por las asociaciones que están previstas incluso dentro de la nueva ley de hidrocarburos? Si se mantiene la ley de hidrocarburos tal cual está, es muy probable que ocurra eso, ¿no? El problema es que yo dudo que cuando se cambie de gobierno el 10 de diciembre del año que viene, no tenga algunos retoques. Primero porque todo el marco opositor, o sea, todos los partidos políticos que no son el Frente para la Victoria, votaron en contra de la ley. Las provincias hicieron un pacto con gobernadores que se están yendo, el 9 de los 10, se van el año que viene, y los que vienen no están muy conformes con lo que se ha hecho y bueno, tienen ahí al alcance de la mano decir que es anticonstitucional, porque en realidad el Estado establece algunas condiciones sobre derechos que tienen adquiridos por la Constitución las provincias, ¿no? Por otro lado está hecha por un gobierno que fue el autor de perder el autoabastecimiento, ¿no? Y una política energética como yo no recuerdo anteriormente en la historia de la energía en el país de que todos los años cayó la producción de petróleo, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, después de 11 años de una mala política energética, a un año de irse, sacar una ley que la hace una empresa privada, que es YPF, a su medida, yo le veo muy poco atractivo, diría, ¿no? Ahora, sí, si se mantiene tal cual está, casi muchas de las empresas que eventualmente vengan a invertir al país van a tener que pasar por las oficinas de YPF, porque es la que tiene la mayor cantidad de áreas y las más, yo diría, con mayores perspectivas. ¿Usted cree que eso va a jugar en contra de que muchas empresas vengan a la Argentina? O sea, esta opción, digamos, que en realidad más que opción, una elección de hierro, ¿no? De ingresar en Vaca Muerta con YPF y a algunas empresas no les va a gustar esta alternativa. Claro, yo no diría que va en contra, pero le quita atractivos. Y nosotros tenemos que ser muy atractivos para juntar los 15 o 20 mil millones de dólares que no lo va a venir en cabeza de una ni dos empresas, va a venir en decenas de empresas. Entonces, le quita atractivo el hecho de que hay empresas que son muchísimo más grandes que la empresa YPF, que, bueno, tienen sus formas de operar, de invertir, de trabajar, que a lo mejor no les resulta atractivo tener que asociarse un poco obligadamente con otra empresa. Algunas sí les puede interesar, pero me parece que lo que se busca es confianza y atractivo para las empresas. Y esta ley no genera ni confianza ni el atractivo que uno esperaba, pero sobre todo la confianza, porque lo que hay que convencer a todo el mundo, a todas las inversiones, es que independientemente del gobierno que venga en el futuro, no se van a modificar las reglas de juego. Y es muy difícil que a nuestro país se le crea esto, porque históricamente ha sido un desastre. Cada gobierno viene con su libreto de país, o con su proyecto de país, y desatiende todos los compromisos y todas las reglas de juego establecidas por el anterior. Entonces, es necesaria una ley de hidrocarburos que ajuste, que cambie una ley que dio sus frutos, pero que ya ha quedado un poco obsoleta, que es la 17.319, pero tiene que hacerse sobre una base de consenso con todas las fuerzas políticas, porque no va a gobernar siempre el que gane el día de diciembre del año que viene, van a venir otros. Entonces, tiene que estar consensuada por todo el espectro político, por las provincias, y también con consultas, o sea, con un cable a tierra, con las principales empresas que son las que van a poner el dinero. Emilio Apud, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Un gusto, que le vaya bien. Hasta luego. Entérate antes. Bajá la aplicación de Infobae.